Y si te digo que un jugador colombiano literalmente se hizo en los pantalones, esta es la historia de cuando John Biafara en la final de la Copa Libertadores del 2004 quedó en forma de caldito. Se jugaba la ida de la final de la Copa Libertadores del 2004. Boca Juniors, el flamante equipo de Carlos Bianchi y Once Caldas en la revelación de ese torneo batallaron bajo el estruendo de una bombonera repleta y llena de confianza. Fue tanta la efervescencia que el volante John Biafara sobre el primer tiempo dejó una estela afetida. Y me dieron ganas de ir al baño. Y me acerco a Montoya y al profe Panela. Les manifiesto que quiero ir al baño porque no aguanto jugar más. Yo le dije, no, yo no lo saco ni por él. Y es donde, bueno, me pasan agua, me tiran agua. Conmigo, haz lo que puedas tú ahí, aguanta, o si no, mójate. Y bueno, tuve la fortuna que estábamos jugando con ropa negra. Entonces John se me arrima y me dije, Samuel, como me dijo, me cagué. Y yo no le creía. El mal olor del líder del medio campo del Once Caldas despertó las peores miradas de sus rivales, que al momento de marcarlo sintieron la pestilencia del volante de piernas largas. Pero, ¿por qué no se dirigió al baño? Sencillo, Gustavo Méndez, árbitro del compromiso, no se lo permitió. Al final del primer tiempo, Biafara tuvo que cambiarse el uniforme recogido por el utilero del equipo. Este, aunque no lo crean, se lo llevó para su casa. Una semana después, el mismo John Biafara marcó el primer gol de la vuelta. Fue un remate endiablado y desprovisto de toda piedad. Nada que hacer para el Pato Abundancieri. Aquel no fue el primer acto rimbombante de Biafara. En el 2011, cuando jugaba para Junior, condujo bajo los efectos del alcohol. Primero muy contento. Hacía tiempo que no me sentía tan popular como la vez que le hice el gol a Boca. Ahora que fui a Bogotá, estuve en Cali. La verdad que no pasé esa presión en ningún aeropuerto. Y declaró sin ningún asomo de vergüenza. A mí me tiene sin cuidado lo que digan las demás personas. Gracias a Dios soy alguien conocido internacionalmente por mis logros. Hoy purga una condena de 12 años en una cárcel de los Estados Unidos. ¡Ay, John!